Scarlett Johansson y Sam Penn Scarlett Johansson y Sam Penn, dos enamorados de la mano por las inmediaciones de la Casa Blanca Hay personas realmente afortunadas cuando el amor es amor, la persona querida y una cabaña parecen ser suficientes Sin embargo, no deja de ser espectacular el poder pasear de la mano por los jardines de la Casa Blanca Puede que Scarlett Johansson y Sam Penn no hayan confirmado aún su romance Pero lo que queda claro es que ya no esconden su amor El pasado sábado Obama ofreció una cena en honor a los corresponsales en Washington Apoyando la iniciativa estuvieron la pareja de actores de la mano y muy cómplices No se separaron ni un solo minuto